El siguiente paso es controlar la posición de la cabeza. En este sentido ya tenemos un movimiento frontal y tenemos un movimiento lateral de la ubicación del torso completo. Luego nos faltan lo que serían los hombros y la cabeza, pero por el momento vamos a seleccionar lo que es el proceso de la cabeza. Como hemos visto en la referencia, el trabajo parte inicialmente de hacer una contraposición. Primero nada de eje, hay que ir hacia el frente, de lo que es el movimiento del tronco. Él lo que va a hacer es ir a una posición lo más estable posible, tratar de equilibrarse constantemente para poder tener integridad en términos de mirada y de comportamiento facial, por decirlo así. Entonces en esta medida nosotros tenemos que tener al personaje lo suficientemente centrado y equilibrado con respecto a lo que va a ser el eje. Entonces ya tenemos aquí el movimiento de compostura de la cabeza, la vista frontal por ejemplo. Vemos que la cabeza empieza a independizarse un poco. Y ahora enfatizar el movimiento con los hombros. Los hombros lo que hacen es tirar hacia el frente. En este caso un poco hacia abajo. Y el hombro trasero tira hacia atrás y un poco hacia arriba. Entonces tenemos en este caso el primer punto del eje de los hombros. Se equilibran y deben jugar en la dinámica opuesta. De esta manera tenemos cómo se va refinando cada paso del movimiento. ¿Qué hacemos con los brazos? Pues inicialmente los brazos deben estar en la posición adecuada en la parte inferior. Y vamos a ver cómo obviamente gradualmente van tirando hacia la parte superior. Lo que vamos a hacer es tener que corregir estos elementos. No importa un poco aquí la falta de simetría. Recuerden que no es necesario, es más, es hasta saludable no tener una excesiva relación de simetría con respecto al personaje. Y aquí vamos reubicando los brazos como tal. Ya tenemos dos composiciones visuales bien interesantes, bien importantes, que nos van a terminar generando lo que se plantea por ahora como la base de ese movimiento. Ahora, ¿cómo funciona el movimiento lateral? Por el momento la ubicación del movimiento lateral de cada brazo tiene que ver con la oposición a la pierna que está coordinando. En este caso sería opuesto a la pierna derecha. Y el otro brazo tiene que ir en simetría con respecto a la pierna izquierda. Digo, al revés. Perna derecha y pierna izquierda. Entonces aquí tenemos, en este caso, el movimiento. Los brazos llegan a un punto de equilibrio en el medio. Y deben resolverse al final del proceso de la misma manera. Es como vemos que ya empieza el movimiento del personaje. Y lo podemos ver también de frente. Este movimiento, digamos que, realmente generado fácilmente. Ahora, ¿qué sucede? Nos faltaría coordinar los brazos y las manos. Pero para la cabeza tenemos que hacer algún movimiento especial. Es decir, que cuando el personaje cae, la cabeza, sobre todo en la vista lateral, debe tener un comportamiento diferente. Es decir, que es la última que despega antes de llegar a este, es la última que cae. Para eso vamos a abrir el Graph Editor. Y el movimiento de cabeza, en este caso el movimiento en X, va a tener que generarle un desarrollo diferente. ¿Por qué? Porque debe ser un poco más obvio ese desprendimiento. Es decir, cuando la cabeza, cuando le está cayendo, la cabeza debe ser lo último que llegue al punto 7 y no debe estar simplemente yendo en línea recta. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros miramos el movimiento, debe bajar un poco. Es decir, la cabeza tira hacia atrás para que se acople al punto de cierre final. Que es este, en este caso, el punto 7. Ahorita se puede hacer un desfase con el Dobsheet. Y es la última, en términos prácticos, que llega. Entonces, ella se despega de último en ese proceso. Ese movimiento, digamos que de suspensión que tiene la cabeza es muy importante porque lo que nos permite ver realmente, por ejemplo, cómo funciona el peso y la gravedad del cuerpo sobre el cráneo y cómo eso nos permite a nosotros también jugar en este tipo de desarrollo. Entonces, todo esto va sumando a esa postura como tal. Ahora sí, para finalizar, vamos a cuadrar lo que son los brazos. Entonces, realmente hay una pequeña torsión. No son tan absolutamente rígidos y simétricos. Lo que hay un doblez hacia el frente y lo mismo sucede en la parte final. Casi que un efecto de látigo que es el que tenemos que manejar. Después de esto, lo que tenemos que cuadrar son las muñecas. La muñeca tiende a ser un efecto diferente en la caminata como vamos a ver en la imagen. La muñeca en el brazo se queda atrás tira hacia atrás como látigo y la del frente también dobla hacia atrás. Es un movimiento constante de ida y vuelta. Entonces, en ese sentido lo que toca hacer es posicionar la muñeca de manera que se vea un poco doblada. Nosotros no caminamos con los brazos completamente paralelos. Cuando va pasando por el medio se van rotando y cuando llegan al final lo que hacen es rotarse de igual manera. Aquí tenemos el movimiento de la mano va viéndose cada vez más interesante en términos el movimiento. Aquí podemos inclusive evitar esta rigidez. Vamos llegando a un movimiento cada vez más cercano al inicio de la caminata que estábamos buscando. y pues obviamente nos faltan los dedos. El caso de los dedos es bien importante digamos tener en cuenta que no hay que ser tampoco absolutamente asimétricos con ellos ¿por qué? porque los dedos son de cierta manera independientes dependiendo de lo que se esté haciendo o lo relajado que es el personaje entonces el juego con los dedos debe ser acorde a la velocidad que se toma del personaje acorde a las características que se quieran de trabajo con respecto al personaje aquí tenemos una serie de posiciones que nosotros podemos utilizar les podemos seleccionar todas estas posiciones de todos los controladores de la mano en este caso por ejemplo todos los de los dedos les podemos decir break connection seleccionando los canales de manera que ellos se mantienen en la misma pose yo puedo hacer ciertas variaciones para tener que repetirlas constantemente entonces vamos a jugar un poco con las variaciones que son mínimas si no hay ningún cambio radical en ningún comportamiento extraño del personaje no deberían ser más que unas sutilezas que permitan seguir ahondando en el proceso de la acción continuada aquí vemos que por ejemplo el personaje tiene algunos movimientos aquí ya lo tenemos bien ubicado nos falta la otra mano lo que podemos hacer es posicionarla primero que nada ustedes pueden ver como puedo seleccionar varios controladores al tiempo y pues simplemente jugar con ellos un poco y rotarlos progresivamente van sumando movimiento al anterior de la cadena repetimos el procedimiento seleccionamos todos los controladores simplemente les quitamos en este caso voy a seleccionar este grupo y este voy a quitarles las conexiones ahora si la mano va a mantener su pose y pues vamos a llegar hasta el final de la calle esos pequeños detalles son simplemente acciones adicionales para el movimiento del personaje como vemos aquí no tenemos necesidad de hacerle un bamboleo en la curva por decirlo así de los codos ¿por qué? porque pues el personaje es suficientemente delgado para que no haya clipeo el momento en que cruza la mano y lo mismo sucede digamos en la vista atrás aquí vemos cómo funciona el personaje obviamente el doblez de los codos siempre está digamos que determinado por la velocidad y el peso que está generando la caminata es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se exagera más de la cuenta la caminata pero lo importante aquí es tener un movimiento digamos que muy sutil con respecto a lo que es ese proceso ahora la cabeza la cabeza impacta en el mismo punto del fotograma 7 entonces lo que vamos a decir por el menú Windows Animation Editors y vamos a buscar la opción que nos va a permitir hacer pequeños desfases lo importante en todo esto es tener esa proporción de desfases en el sentido vamos a encontrar que el Dopsheet que es una herramienta que permite traslapar o hacer digamos que un proceso de movimiento adicional de los fotogramas refinando la instancia uno a uno nos va a facilitar en este caso Animation Editor Dopsheet nos va a facilitar el movimiento de ciertos componentes entonces nosotros tenemos aquí por ejemplo en el Dopsheet cada uno de los fotogramas el sumario y cada uno de los valores en términos de rotación de cada uno de los ejes que nos interesa a nosotros el eje X que es este ítem de acá en el eje X lo que vamos a hacer es moverlo haciendo clic solamente en el cajón del rotar en X y lo vamos a desfasar un fotograma con el clic del medio sostenido esto lo que va a hacer es que cuando la cabeza arranque va a llegar un momento después y se va a subir un momento después ¿cuál es el objetivo de esto? que la cabeza tenga un movimiento independiente desde el personaje lo que nos va a dar digamos que a jugar en términos de lo que es el peso y ver la dinámica de los elementos lo mismo sucede con otros componentes los movimientos las rotaciones todos estos componentes de la muñeca por ejemplo en el eje X todo ese movimiento es importante desfasarlo entonces podemos coger todos los tres elementos los desfasamos un ítem para que lleguen después del movimiento como tal como vemos acá por ejemplo inclusive todos los movimientos de rotación nosotros aumentamos el desfase vamos a ver como la muñeca se ve más afectada pero el movimiento con un solo fotograma es más que suficiente para que esos desfases sean acordes sean graduales es decir no todo el cuerpo llega al mismo punto al mismo tiempo y hay unos elementos diferenciadores en esos procesos ¿qué tenemos más adicional a esto? tenemos básicamente ya el final del personaje tenemos nuestra respuesta final tenemos la caminata de nuestro personaje y el ciclo base que teníamos iniciado y que nos va a permitir terminar de concretar las características de los torsos como tales que nos va a permitir